Un reciente sondeo realizado en Zacatecas revela un descontento generalizado de la población hacia la atención brindada por las autoridades municipales, estatales y federales en materia de seguridad. La mayoría de los encuestados calificaron la respuesta de las autoridades como deficiente y expresaron su preocupación por la falta de atención rápida a los llamados y hechos de inseguridad. Según los resultados del sondeo, la población zacatecana se siente desprotegida y frustrada debido a la percepción de una respuesta inadecuada por parte de las corporaciones y autoridades de seguridad. La demora en atender los llamados de emergencia y la falta de acciones efectivas para combatir la inseguridad han generado un ambiente de incertidumbre en la población. El sondeo también reveló que la mayoría de los encuestados ha modificado sus hábitos de vida como consecuencia de la inseguridad. Prefieren no salir por las noches ni en horarios tardíos y evitar visitar zonas o colonias consideradas inseguras. Estas precauciones se han vuelto comunes entre los ciudadanos zacatecanos como una medida de autoprotección ante la sensación de vulnerabilidad. Pues sobre todo de andar en la noche, colonias de donde uno más o menos ya sabe que son conflictivas. Pues no andar tarde en la calle, no andar tanto tiempo igual en la calle, casi salir solamente a lo necesario. Cambiar rutas, o sea, no irme, no andar, manejarme siempre por la misma ruta, pues no andar tan mucho porque no es seguro. Ante estos resultados, es evidente la necesidad de un mayor compromiso y acciones concretas por parte de las autoridades para atender las demandas de seguridad de la población. Restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la prontitud de respuesta a los hechos delictivos se convierten en prioridades fundamentales para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de Zacatecas. Mega Noticias.